Gombal GoAnimate presenta Queremos volar, Darwin Así Gombal, pero nuestros padres no los deja volar con licoptero ni un avión Ya sé, vamos a llamar a Doraemon a llevarnos a volar Ja 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 Hola Doraemon, ¿podías llevarnos a volar por favor? Sí, voy a llevar a volar con ustedes con Validar Winn. Listo, hora de llevarlos a volar. Vamos. Vamos. Listo, ya los lleve. Ahora danos una pelota. Aquí tienen Gomba al Darwin. Gracias, Toraemon. De nada. Volvemos otra vez. Voy a lanzarles con algo para que se caigan y que se quiten las alas. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay. Y tu Doraemon fuera su даже. Adiós con Validar Winn. Gombal y Darwin están castigados Castigados por 65 días Agua guau 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 Aua guau 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 guau